En la cabrera No las empas Pégate Es del talimete Pa que te beba tu jugo Tú me tienes Me loco que el Loco Cuando yo la corro Ya se me embala Y le fascinan una suatita de granada. Cuando me da Modogão, les morte en la sala, Yo les doy com musico colombiano. Cuando me da Modogão, les morte en la sala, Yo les doy com musico colombiano. Cuando me da Modogão. Murgururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Tu movimiento me desespera Tuve ese DM de la garrotera Cuando ella se abaja y lo menea Tu tiqui tu tiqui tu altera Cuando ella se abaja y lo menea Tu tiqui tu tiqui tu altera Cuando ella se abaja y lo menea Tu tiqui tu tiqui tu altera Tu tiqui tu tiqui tu tiqui tu tiqui tu altera Tu tiqui tu tiqui tu tiqui tu tiqui tu tiqui tu altera Mami, te quiere peguer mi colinete Mami, te quiere peguer mi colinete Mamá, mamá, que quiere pegar mi calimete Mamá, mamá, que quiere pegar mi calimete Que quiere pegar, que quiere pegar mi calimete Que quiere pegar, que quiere pegar mi calimete Que quiere pegar mi calimete Que quiere pegar, que quiere pegar mi calimete El alfa Fefifofu Fefifofu Bublo En la cama El Christian Music El Buya El Mandita J.C. Normal El Combo El O15 El Imperio Musical Nadie Paul Brea Frank Urban Music RD El Lidl Production El Otro Bando Jonathan Way POPPY DJ Profeta DJ Hawker Rodolfo Depres Popotica Fraga Albertico Miguel Sobrao El Control Musical Invasión El Coro Lodos DJ Joe DJ Michael Ay Que curita Bye Lidl Say Lidl Say Lidl They Say Lidl C